¿Cómo están? ¿Cómo están? Ayumasis, buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, siempre, no, estoy veniendo de dos mañanas y me he sorprendido con la producción de la fresa. Bueno, les voy a mostrar porque realmente me sorprendió porque había unos cuantos frutos, pero ahora he visto cantidad. Venga a ver la producción. Ahí está, mira, está lindo la producción, de verdad, me encantó. Bueno, el día de hoy vamos a recoger algunos para consumir, luego ya se vendrá de una semana para la venta. Están riquísimas las fresas, las fresitas. Mira, algunos ya están echando flores y por aquí, mira los frutos. Mira, qué lindo, qué rojísísimo. Hay el fruto verde y acá ya madurito, mira. Este sí es genial para consumirla ya. A ver, vamos a sacarlo. Ahí están las fresitas. Bueno, por las aventuras, dos mañanas no hemos venido aquí al invernadero. Pero ahí estamos regando. Ustedes están viendo un aspersorcito pequeño. Bueno, ahí esas flores, no sé cómo le llamarán esas flores. Bueno, sembró mi jaide. Y acá las flores grandotas, blancas. No sé qué nombre es, bueno. Tratamos de regar nomás acá. Ay, ay, ay. Ay, está qué rica. Estas ya van, mira, van empezando ya a dar fruto. Ya terminó de florecer. Así se volverán, miren. Ahí está. Está genial, genial, genial. Así es que está bueno. Nuestra producción de fresa. Ahí van viendo, algunos van floreciendo. Y ya dando frutos. Pues siempre la mala hierba. A veces le saco esto. Y rápido desarrollo será pues con el calor, ¿no? Mira, fíjense, acá todo lo hemos sacado hace dos días. Siempre. Porque eso pues trata de ayudar al consumo de su alimento que hemos cartelizado ahí adentrito. Dentro de la plástica está. Hemos echado bastante agua. Creo que así es el secreto. Uy, qué bonito, miren. Así lo están viendo, este. Este es, creo que otra variedad de fresa. Y aquí veo que está ya floreciendo, miren. Entonces, pienso que de acá de una semana ya. Ya va a haber frutos. Ahí también. Unas fresitas que ya. La floración está excelente. Ahí estamos regando. Alguien tal vez decía guacatay. Mira, acá está rico el guacatay para la sopa. Para el caldito de cabeza. Pucha, olvídense. Qué rico guacatay. Es similar a chichipa. Chichipa también crece en campo abierto. Pero esto, por esta ocasión en Jitotoldo creo que tuvo cantidad de semillas. Y así he tenido guacatay. Cantidad del tango. Bueno, la mamamechita ahí cocinando con sazoncito de este guacatay. Aquí tenemos otra fresa. Un lavador. No, la mamamechita ahí cocinando con sazoncito de este guacatay. No, la mamamechita ahí cocinando con sazoncito de este guacatay. Y allá al rincón, no sé si me falta la cámara. Junto a un surco de fresas, está guaymanto. Aguaymanto. También bueno, sí, bueno, no más desarrolla. Excelente. Hemos consumido en la otra etapa de producción. Excelente, aguaymanto. Así está nuestro invernadero, Aguaymanto. Estoy muy alegre porque... Bueno, usted tener la fresa, la va rico. Levantando, volvete, haciendo las alegrías. Levantando, volvete, haciendo las alegrías. Desde lejos he bebido, para cantarles a mis paisados. Así lo he hecho ahorita ahí.